Hola, bienvenidos a los vídeos para regenerar los productos de quinta gama FoodBag. En el vídeo de hoy recomendamos la forma óptima de regenerar el bacalao. Comenzamos separando las dos raciones por la soldadura central. Ahora calentaremos una de las dos raciones de bacalao. Hoy optamos por calentar el baño María. Como hemos comentado otras veces, se podría calentar en horno de vapor o microondas. Si bien los pescados, al ser más delicados, siempre recomendamos regenerarlos al baño María. Puede servir como tiempo de referencia y partiendo del producto ya descongelado, 6 minutos a 65 grados aproximadamente. Una vez caliente el bacalao, procederemos a abrir la bolsa con cuidado de no quemarnos. Entonces, escurriremos la ración, pudiendo desechar el jugo resultante de la cocción o reservarlo para luego elaborar alguna salsa ligera o pilpil. Pasamos al emplatado. Como el bacalao no hay costumbre de comerlo dorado o marcado, sino confitado, procederemos a montar el plato. En el vídeo de hoy lo acompañamos de unas verduras blanqueadas y ligeramente marcadas. Esta guarnición es sólo una sugerencia. Podéis ver muchas más en nuestro recetario, donde disponemos de numerosas recetas de bacalao. Ahora, sólo queda terminar el plato incorporando el lomo del bacalao y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Un poco de sal a la guarnición, ya que el bacalao va al punto de sal. De esta manera, el plato queda listo para degustar. ¡Suscríbete al canal!